Al nombre de Cristo, Gloria, a su nombre, Gloria, a su nombre, Gloria, de una palabra al Señor. Eres bueno, como dice que es el Señor, y por eso estamos recibidos, eres bueno. Si él no fuera bueno, pues nosotros estuviesen a otro lugar. Pero que bueno es que eres bueno. Yo creo que en la Biblia no sea yo otra palabra más precisa para describir al Señor. Que dice, ¿por qué tenemos nosotros que adorar a Dios? ¿Por qué tenemos que alabarle? ¿Por qué tenemos que servirle? Yo creo que hay personas que están saliendo gente de hogares. Nosotros tenemos que saber por qué le servimos. Y la Biblia dice, ¿por qué eres bueno? Esa es la mejor decreción que tiene. Él es bueno. Bendito sea el Señor. En esta noche, yo quiero que te busquen que le sienten. Gloria al Señor. Él es bueno, Madre. Aleluya. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Es que es lo que le damos. En el verso 14. Del capítulo 8. Gloria al Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hay vanidad que se hace sobre la tierra. Que hay justo a quienes suceden como si hicieran obra de impío. Y hay impío a quienes aconteces como si hicieran obra de justo. Digo que esto también es vanidad. Por tanto, al haber yo la alegría que tiene el hombre bien debajo del sol. Sino que coma y beba y se alegre. Y que esto le quede de su trabajo los días de su vida. Que Dios le concede debajo del sol. Damos gracias al Señor por su palabra. Señor, gracias en esta noche. Él no adiós en su presencia. Su presencia y plenitud de voz. Su palabra dice que hay delicias a su vida. Dios, si queremos hablar un poquito de lo que hace en la vida del hombre. y queremos que esas palabras de Dios lleguen a un recóndito de los corazones ellas dan el efecto necesario en la cipi en el nombre de Jesús para la gloria de su nombre amén gloria al Señor el escritor de Ecclesiante habla de la desigualdad que hay entre el hombre las cosas que acontecen en la vida del hombre que muchas veces nosotros no podemos entender porque pasan esas cosas a veces pasamos por diferentes situaciones y no entendemos porque pasamos por eso para nosotros es imposible creer que el Dios que le sentimos que es tan bueno que es tan amante permita que pasemos por situaciones tan difíciles eso no lo podemos entender pero el proveedista escritor de Ecclesiante habla que un suceso acontece tanto al justo como al injusto alabándose al Señor yo quiero hablarle un poquito de un testimonio un poco porque es bien largo y para poder describirse lo tendría que tener muchas horas así que eso es por espacio porque es bien largo alabándose al Señor pero quiero resumir un poco lo que quiero decirle en esta noche yo soy madre de seis hijos dos niñas y cuatro amargores alabándose al Señor es tengo dos hijas las dos hijas hembra esas niñas pasaron por un proceso que mucha gente quizá escucharon algunas cositas de ese testimonio bendito sea el Señor para mí es un poquito penoso hablar de cosas que son necesarias hablarla para que nosotros despertemos la mano y entendamos que sobre todas las cosas Dios está yo tenía a mi esposo y yo confiaba en mi esposo yo pensaba que él nunca iba a hacer nada que cosas así porque como humanos hacemos cosas como humanos nosotros tenemos debilidades y yo pensaba que que la actitud que él tenía era porque no era creyente y yo decía yo voy a luchar yo voy a pelear porque yo sé que al final me sentaré y me meseré en un lugar cómodo y diré peleé soporté pero gané la batalla alabado es el nombre del Señor pero de repente amado en un momento en que yo no esperaba que no pensé sucedió algo para marcar mi vida para destruir mi vida y mi familia bendito es el nombre del Señor y dos niñas y quiero decirle que yo antes de ser cristiana no quería tener hija hembra yo le decía al Señor dame como sabía pedirle a Dios porque no era cristiana yo quiero que todos los hijos que tú me desean más noves ¿sabes por qué? porque desde mi niñez fui marcar fui golpeada y yo no quería tener hija hembra para que pase un trabajo para que sea golpeada y maltratada pero en el transcurso del camino Dios me hizo regalarme dos niñas y comencé a criar mis hijos y de repente cuando la más chiquita tiene como como algunos ocho siete años sucedió algo y es que el papá de mis hijos abusó de mis hijas y yo no sabía que él estaba abusando de mis hijas a veces yo veía cosas pero yo siempre pensaba que lo que él hacía lo hacía por porque tenía calor o por ciertas circunstancias que acontecen yo jamás pensé que una cosa así me iba a acontecer a mí yo me convertí cuando esa niña tenía cuando la más grande tenía ocho meses de castiga y yo tenía una yo podía pensar bueno este este es un abusador este es un maltratador y yo me soporté humillación maltrato todo lo que había de suportarle a una persona por amor a mis hijos primeramente por amor a mi Dios porque a mí se me enseñó que hay que respetar matrimonio pero a mí nunca se me dijo que los que los golpes y que los maltrato no se pueden soportar alabados el nombre del Señor y yo tenía la esperanza de que esa persona iba a cambiar y que yo iba a tener la victoria con esa vida que iba a venir el evangelio que se iba a convertir iba a cambiar su actitud députa pero de repente sucedió lo que yo no esperaba yo digo que ese fue el modo del bizcocho que le puso de todo el maltrato que viví que quizá un día usted escuchará quizá un escrito que tengo por ahí escribiendo un testimonio y llevo años escribiendo según el Señor me da bendito sea el Señor para luego si Dios quiere y si no dejarlo ahí porque si Dios quiere él estaba abusando de mis hijas y yo no lo sabía pero hay un Dios en el cielo un Dios en nuestro corazón y que no se queda con cara que todo lo revela y una noche yo tuve un sueño en el sueño me hablaron de ese abuso pero como los sueños son sueños muchas veces uno lo pone por un lado a veces uno se hace sueño que son sueños simplemente a todos los sueños no se le hace caso pues yo me hice un sueño yo tenía una amiga y yo le conté mira me hice un sueño que me inquietó me soñé que estaban abusando de mis hijas y ella me dijo vamos a ponerme un sueño para que el Señor siga revelando si es eso tú lo vas a descubrir recuerdo que la segunda vez que Dios me habló a mí en sueño yo dije tu expresión ay Señor mi hija va a salir para eso por favor yo no sé si usted me escuchó aleluya aleluya y entendí que el asunto no era un huevo que era algo que Dios me estaba hablando y me puse en acecho para confirmar que lo que Dios me dijo a mí era cierto y duré dos años indagando y observando y recuerdo que una noche me fui para la iglesia y no pude llevarme las niñas porque me las llevaba yo me llevaba un muchachito y todo lo sentaba ahí yo no me explico como una gente pudiera planear hacer cosas iguales con una persona que lo pudiera sorprender de un momento a otro pero eso estaba como bien meditado y bien planeado porque el enemigo sabe cómo meterse en la gente que le abren puertas porque el asunto es que nosotros ignoramos cómo el diablo máquina y cómo se mete y si nosotros no estamos alertas porque el problema está cuando usted confía tanto que usted se olvida que el corazón del hombre es de duda servir que el corazón del hombre es traicionero y que solamente con Cristo el hombre puede ser sincero bendito sea el Señor y yo era una mujer muy confiada ¿sabe por qué? porque yo no tuve oportunidad de andar en ese mundo haciendo cosas y pervirtiéndome yo era simplemente una mujer que no tenía Cristo pero nunca me contaminé en ese mundo porque tenía una madre que le da un paso de ahí a ahí ella estaba investigando qué pasaba y no dejaba que ni siquiera con una gente llorara pero mire como son las cosas que en el camino me hallo a un déspota maltratador abusador bendito sea el Señor que en vez de amar y proteger lo que hizo fue proteger a su familia oiga y me acuerdo que fui a la iglesia y me quedé en tierra y en mi corazón me hablaba algo ve a la casa ve a la casa y yo digo yo voy a orar ve a la casa y eso me decía ve a la casa y yo dije le dije a la amiga mía que estaba orando en un cuantito de la iglesia voy para mi casa porque siento que tengo que ir y cuando llego a la casa llegué en silencio y cuando llegué ayer mi hija la sala no había nadie había un silencio yo entré en punta pie para que no sintieran que yo llegué y cuando llego llego a la cocina veo que el personaje viene como como que el enemigo le avisó que había alguien por ahí y viene como como sorprendido yo seguí para adelante y me lo miré yo voy a proteger a mi hija porque ¿sabe qué pasa? que cuando las niñas y las mujeres son abusadas los padres no le creen y usted no sabe por el calvario que pasa una persona cuando está abusada me fui allá ella estaba en el baño y cuando fui allá le pregunto ¿qué pasa? ella estaba llorando ¿qué pasó? no, no pasó nada mami dime ¿qué pasó? tenme confianza dime ¿qué pasó? yo tengo que saber ¿qué pasó? y ella me dijo parte de la historia me dijo él me estaba tocando y yo le dije no diga nada quédate callada porque lo voy a atrapar gloria a Dios lo voy a atrapar alabado es el nombre del Señor aleluya ella nunca me dijo a mí lo que le había acontecido ese individuo agarraba a mi niña y la mordazaba y la amarraba y le decía si le diste algo a tu mamá mato a tu mamá y te mato a ti y mato a tu hijo usted sabe lo que hacía ese individuo usted conoce a Eliezeri y a Misael a Misael nos tocaba la pared y yo decía ¿por qué este hombre así con sus hijos por qué lo maltrata así? y después porque yo pude entender yo tengo un hijo que ustedes no conocen o quizás lo hayan visto que le llamaban Michelle ese niño descubrió todo lo que estaba pasando pero como estaban amenazados no podían hablar entonces yo veía que noche tras noche él se contaba frente a la puerta de mi aposento y cuando yo me iba a levantar de la cama yo tropezaba como yo decía muchacho y que tu boca ahí porque tú vienes a dormirte ahí habiendo una cama allí él se ponía ahí para impedir que su papá se parara de la cama a abusar de su hermana y por eso ese niño fue tan maltratado que no está en la delincuencia porque Dios lo narró mis hijos no estuvieron en la delincuencia porque Dios no sé cómo lo hizo pero Dios lo hizo tuvo misericordia de mi familia de tal manera que ellos son cristianos gracias le doy al Señor pero no fue tan fácil como se ve porque ellas dicen de mi abusaron la madre que está detrás la madre que tuvo que soportar el agravio que tuvo que pelear y poner su vida porque trató de matarme porque yo comencé a actuar de una manera sigilosa que él no se daba cuenta un día había una actividad en un lugar y la niña quería ir y ese día yo le dije a ella tú vas yo no puedo ir porque estaba en investigación no podía tenía que investigar y ese día esa persona no quería que ella fuera porque apareció alguien un amiguito y él pensaba que ese amiguito estaba enamorado de ella y y a un escándalo de todo el tamaño y yo le dije esta palabra tú actúas tú estás actuando con un hombre que está enamorado y esa es tu hija qué es lo que pasa si yo descubro que tú le pusiste la mano a mi hija o tiene alguna intención son 30 años que te van a pegar y él parece que se quedó con eso grabado ahí y yo seguí haciendo mi violencia calladita nunca le dije qué estaba haciendo le llevé al médico y cuando la llevé al patólogo a patología pobreza porque la llevé ahí descubrí que estaba causada las dos el médico leísta me dijo tráigame a los varones también porque cuando eso acontece en la familia acontece con todo pero eso no aconteció por descuido eso no aconteció porque porque yo me descuidaba de mis hijos y porque lo tenía abandonado y porque andaba en la obra sin cuidar a mis hijos eso no aconteció así yo misma no me expliqué por qué pasó pero pasó ahora que entiendo cuando escucho por ahí a gente abusada a mujer pasando por el proceso y niña para este tiempo Dios permitió no sé de qué manera que yo pasara por una cosa tan amarga para que en este tiempo le diga a las mujeres que hay un Dios que sí tiene poder que hay un Dios que transforma que hay un Dios que levanta que hay un Dios que tiene poder y que no importa la circunstancia en la que tú pases que hay un Dios que cura que sana y que liberta dure ¿ustedes saben qué es paso de tiempo orando al Señor para que Dios me diga qué hacer porque no es tan fácil tomar una decisión déjame ir allí poner una denuncia y déjame resolver esto metiendo presos hay que pensar yo decía yo pensaba Señor lo bueno es que agarre y le llamo que está preso pero yo tengo seis hijos y son de él y los otros niños a sacrificar cuatro por dos ¿cómo lo hago Señor? dime qué hacer porque no hay qué hacer porque no quiero que mis hijos que no entienden esto sufren y me vean a mí como una abusadora que está maltratando a su padre pero yo no sabía que mis hijos sabían eso yo no sabía que el más pequeño que es el y el ser sabía todo que la que no sabía era yo pero que ellos estaban importados de todo lo que acontecía ¿sabe cómo me di cuenta? porque cuando él fue a mi casa a matarme el hijo mío agarró el teléfono y llamó a la policía y dijo ven a buscar a culano y él mismo declaró y ahí comenzaron mis hijos a hablar por eso que a soltar todo lo que pasaba ahí alabados del Señor y yo estaba ven acá porque yo confié en esa persona yo nunca pensé que esa persona iba a traicionarme a mí de esa maldito a pesar de que tenía muchas cosas que no eran yo sé que el Dios que yo le sirvo es un Dios de poder y cambia y transforma no importa lo grande que sea el pecado del hombre pero ese si el hombre quiere Dios no obliga a nadie a servirle Dios no obliga a nadie a hacerle bien usted lo hace si quiere porque usted sabe que si lo hace le va bien bendito sea el Señor y dice todo a su madre Dios me puso una persona al lado que consiguen visitarse de la obra misionera esa persona estuvo conmigo y está conmigo desde el día de hoy ese es un hermano es una amiga es una madre porque todo el mundo cuando eso salió a la luz se recogió me dejaron mi compañero del ministerio yo presidía el ministerio que dejé de presidirlo después que comencé a patrullar que se llama se llamaba en ese tiempo ministerio evangelítico rompiendo cadena y mis amigos mis compañeras mis vecinos amados cristianos cristianos todo comenzamos a verme por encima de los ojos a decir a esto le pasó esto por esto yo le escuchaba yo lo oía a orar y en vez de darme la mano para decir darme las palabras de aliento lo que hacían era que me miraban y me sacaban los pies pasaban por mi casa y ni saludaban y yo por la ventana veía que pasaban escondidos para me chica en mi casa porque el problema iba a dañar la iglesia porque mi problema iba a dañar el testimonio de los hermanos y en vez de darme la mano lo que hicieron fue que todos se recogieron y me dejaron y yo ya entendía como es posible que siendo nosotros una iglesia a veces el amor nos falta pero yo nunca le pregunté ni lo cuestioné y el asunto fue tan grande que una de mis amigas se sentaron en mi casa y me dijeron a ti te pasó esto correcto y comenzó a decirme cosas que la cerraron mi corazón y yo no le dije nada solamente le dije yo que el Dios que yo conozco antes de agarrarte a ti y reprenderte primero es sana primero te da la mano y te levanta y si tienes que después ante uno pero te la da pero primero te sana porque el Dios que yo conozco no maltrata al hombre lo ama lo limpia lo purifica aleluya ella se fue y yo seguí mi camino aleluya y duré un mes amados orándolo al Señor para que me dijera y recuerdo que un día estoy en mi casa muy triste muy agobiada porque eso trae muchísimos problemas eso trae de salir eso trae de todo usted tiene que tener a alguien ahí para usted poder levantarse para usted poder hacer lo que tiene que hacer yo recuerdo que Dios puso a esa hermana que cuando yo no quería salir de la casa me decía usted tiene que salir usted no se puede quedar ahí usted es una mujer del ministerio y aunque usted se esté muriendo usted tiene que pararse usted no se puede quedar acostada y yo le decía es que no sé cómo salir a la calle tengo vergüenza y ella me decía levántese y recuerdo que ese día me fue a buscar el verbo que me bañara y me cambiara para llevarme para un punto en Villa Terraza y cuando me monté en el agua en una sierva del Señor y esa sierva ella la presentó y me dijo él y le dijo esta es Ramona y ella me dijo tú eres Ramona si yo soy Ramona Villar y ella me dijo anoche yo estaba jugando y el Señor me dijo dile Ramona me dijo yo no sé quién tú eres sé que te llamas Ramona cuando me lo dijiste ahora dice el Señor que él fue el que instituyó las autoridades tú sabes lo que él te dice yo no lo sé y yo le dije no me preocupes yo sé lo que Dios me está diciendo yo no le diría a ella nada de mi historia de mi vida porque esa historia yo la estoy contando porque sé que Dios quiere que la cuente porque hay personas que han pasado por eso y todavía se están lamentando todavía están venidas camisbajas todavía están sufriendo de depresión aleluya dándole mente y todavía es posible que haya personas que ni siquiera hayan perdonado gloria al Señor oiga y la amiga mía me mira y se sonríe y yo digo yo sé de que el Señor me está hablando yo le estaba hablando al Señor para que me dijera si lo mandaba a la cárcel o lo dejaba libre y Dios me dice las autoridades las constituí yo quiere decir ve a las autoridades y haz lo que tienen que hacer aleluya y yo fui a las autoridades y solamente fui a poner que ella y a confirmar que ella oigan bien yo no fui para allá a poner abogado ni a hacer nada simplemente hacer lo que Dios me dijo porque yo le dije al Señor lo que tú me digas haré aunque me duela aunque a mí me va a hacer el alma yo haré lo que tú me digas y fui y nunca fui amado a una a una causa nunca fui con abogado a poner abogado porque Dios me dijo yo voy a pelear por ti porque en un día se me apareció un ángel que se entró a la casa y me habló y me dijo no hagas nada yo yo pelearé por ti oh gloria santo aleluya la familia de él fue vendió casa hicieron con el dinero lo que quiso nosotros teníamos un negocio y se fue con todo me dejó en la calle con mis hijos sin un peso para mantener mis hijos y sin recurso para hacer nada se fue pero Jesús se quedó Jesús se quedó y usted diría y usted diría ¿y cómo te crió a sus hijos? aleluya sin trabajo y en ese tiempo no estaba pastoreando no oiga cuando el pastor que era mi pastor dijo vamos para San Cristóbal que ya los que están dando esos cultos yo le dije al Señor yo va tú me dijiste a mí que me iba a pastorear y que a mí no puede ver en esa obra pero ahora yo lo quiero manda ¿ustedes conocerán a este evangelista? él conoce mi historia él sabe quién soy yo él era miembro de la iglesia que yo me congregaba alabado sea el Señor y él conoce mi vida aleluya manda a este evangelista un Señor yo no quiero ir para San Cristóbal ahora yo estoy pasando un proceso demasiado difícil ¿qué yo le voy a dar a la gente? por una por una necesidad muy grande ¿qué yo le voy a dar a la gente? eso decía yo pero yo no le dijo a mi pastor mándala a ella porque la que está preparada es ella ella tuvo que venir oiga no fui a hacer nada no puse abogado pero Dios era mi abogado porque usted tiene un abogado ¿usted sabe que usted tiene un abogado? aleluya que cuando usted deja que él haga él hace que usted no tiene que defenderse si Dios va a decir usted no se defiende entonces tranquilo guarde silencio no importa que se levanta el mundo entero el Dios porque usted sirve tiene un abogado para hacer que la gente se calle ¿usted sabe lo que hacía la gente? y yo me di cuenta después de eso que como las mujeres son las que tienen la culpa de que los hombres hagan cosas malas y mi hija abusada era abusada de la gente la gente la gente le tiraba de todo encima se burlaban de ella ella era una no voy a decir la palabra porque es muy fuerte le siente todo y la gente porque el diablo yo no sé cómo se infiltró para hacer daño para destruir la familia pero que bueno es cuando nosotros estamos bajo la cobertura de Dios que bueno cuando Dios pelea por ti que bueno es cuando Dios está ahí cuando Dios no te deja gloria al Señor y mientras mucho estaban dudando de la integridad de esta sierva humilde Dios estaba peleando por mí usted sabe cuánto le cantaron sin abogado si era una causa porque yo dije mi niña no la voy a exponer yo no voy a exponer a mi niña que me la maltraten más yo no voy a poner a mis hijas para que ahí le estén preguntando y le estén confrontando si quieren que lo suelten no me importa la integridad de mi familia es mejor que yo estar haciendo cosas nunca fui y el día que fui hoy ya hoy ya que pasó porque ese Dios es grande y conoce el corazón de su hija el abogado fue muchas veces a mi casa pero yo no puse abogado yo estuve a mi casa con un serme de todas las formas y me di una terapia y yo dije también yo voy a ir y le lloré al señor yo le dije a alguien que iba a ir yo voy a ir y yo le dije al señor mira señor yo voy porque empeñé mis palabras pero yo ahí no voy a hablar mentiras si tú eres el que quiere que yo vaya tú vas a permitir que esa persona esté ahí pero si no eres tú tú vas a impedir que lo bajen tú no vas a permitir que lo traigan a juicio y así fue ese día no permitieron que él estuviera en juicio lo dejaron encerrado ¿ustedes saben qué significa eso? que cuando Dios se anda nosotros no tenemos que hacer en absoluto nada alabándose el señor y le cantaron 30 años sin ponerle un abogado ni yo le dar un solo peso porque Dios va peleó por mí pero lo que yo descubrí ahí cuando yo fui porque hay cosas que Dios no permite y nosotros no entendemos por eso leí porque a veces creemos nosotros cuando somos cristianos cuando somos creyentes no nos va a acontecer nada Dios nos va a guardar de la muerte Dios nos va a guardar de las enfermedades esos casos que están aconteciendo por ahí nosotros no no creemos que no nos va a acontecer y estamos muy tranquilos nosotros tenemos que confiar en Dios pero también tenemos que cuidarnos también tenemos que entender que nosotros no somos mejores que ellos aunque seamos cristianos que un mismo acontecimiento te puede pasar a ti como me pasa a mí bendito sea el señor que si ellos mueren de una enfermedad también tú vas a morir de una enfermedad y nosotros lo que nos toca es creer y confiar en Dios simple y llanamente no importa lo que pase y Dios hizo su obra mal eso es obra hermosa y para que yo me sale oiga lo que hizo antes de traerme a pastorear va una gente allá a mi cárcel y dice mira tú tienes que ir allá porque si usted no perdona a ese señor usted no va a entrar en el reino de los cielos usted sabe que usted no hay nada que usted le dura más que perder su alma cuando usted ama y conoce a Dios y quiere y no quiere ir al infierno porque usted sabe que es el infierno y yo dije bueno si es así yo voy a ir allá yo voy a ir allá miren yo tenía mucho dolor en mi corazón yo tenía mucha tristeza yo tenía mucho desacierto en mi corazón yo no podía hablar de esa persona que no llorara porque mi corazón estaba herido y yo le dije y yo le dije al señor señor y esto es la que tú quieres que yo vaya si tú quieres que yo vaya y quieres hacer algo conmigo yo voy a ir pero yo te voy a poner una señal yo quiero que tú hagas esto 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 y entonces entender que viene de ti y lo que yo le pedí al señor así no y yo fui allá ¿usted sabe para qué Dios me llegó allá? para estar en mi corazón yo a ese señor no me voy a ir si tengo que saludar los alumnos si le tengo que dar comida le doy lo único es que él y yo nunca nos vamos a juntar ¿sabe por qué? porque Dios me liberó Dios me cambió Dios me quitó eso de ahí porque sabía que no iba a dar ningún resultado y que no llegó lo quitó para que yo pudiera hacerlo que él quería que yo hiciera aleluya y yo le digo a las mujeres que están aquí y no se dejen abusar no consienta que nadie abuse de usted usted no va a agarrar y va a caminar como que no tiene ley no tiene ley como tiene ley tiene que ir a Dios porque a veces nosotros como que medio como que nos turbamos y queremos actuar en nuestra propia forma cuando usted se deja dirigir de Dios todas las cosas saben bien mire la gente que se levantaron y hablaron esa gente que hoy son mis mejores amigos la gente que más daño me hicieron esa fue la gente que se dejaron usar y Dios lo utilizó para bendecirme a mí cuando a mí me faltaba la comida yo ahí no me llevaba la comida Dios Dios todos los medios para bendecirme a mí y usted dirá cuando usted vea a Dios el cantante ese niño tan lindo para mí era lindo un niño pasar por un proceso así ver todo lo que Dios y estar de pie una familia abusada y estar de pie y darle la gloria a Dios una gente que cree que Dios lo muere y que de repente de un abrir y cerrar de ojos me quitan todo amado y no le dejen nada y usted diga hay que amar a Dios aunque me quiten todo ¿usted cree que es fácil? como dicen por ahí no es fácil pero el Dios que le servimos lo muere todo ¿ustedes saben por qué Dios permitió que yo criara a mis hijos sola ¿saben por qué? porque el Señor me dijo a mí para concluir esta fase porque le digo el testimonio es bien largo el Señor me dijo a mí te voy a invitar a ese hombre y yo le lloraba al Señor y decía Señor no me lo quito ¿cómo yo me lo voy a hacer? ¿y cómo yo voy a criar a mis hijos? porque nosotros le tenemos más confianza a la gente que a Dios y a Dios hay que tenerle más confianza que a la gente Señor ¿y cómo yo me voy a criar a mis hijos? ¿y cómo así ese hombre se va aquel que me mantiene? ¿y cómo yo pero yo trabajaba yo yo toda la vida he hecho todo lo que hay que hacer para sobrevivir teniendo o no teniendo a mi lado una persona desde que tengo uso de razón sé lo que es tener responsabilidad de una familia y nunca me estuve ahí para que él hiciera por mi todo y ni aún así yo veía ni aún así entendía y Dios me interrojía y yo comencé a orar para que el Señor me lo dejara y cuando la cosa se puso dura amar cuando la cosa se puso fuerte amar o Dios me dijo a ti ajá pero yo te dije a ti que te lo quitar y tú me ahorita para que te lo dejes como que dice agarra ahí pero me dijo estas palabras pero las piedras yo las quito del medio las piedras yo las quito del medio y quitó ese personaje de ahí y permitió que avanzara que crez que querían a mis hijos y después que yo ya el 10 estaba cantando por ahí comenzó a cantar muy temprano me dijo el Señor ¿te acuerdas que te dije Dios así? ¿te acuerdas que te dije lo que te dije? digo yo sí Señor me dice ven que no necesitaste para criar tus hijos no necesitaste de él te mostré que yo puedo ay amado sea el Señor Dios me permitió creer mis hijos y te quiero decir esto comencé a pastorear que me sentaría como 7 años o un poquito más no me acuerdo bien sé que esta mañana se da temprano venía de allá de la capital aquí a dar mi culto oiga oiga bien y hubo una ocasión que ellos estaban cansados de caminar y no querían ir a la iglesia se me incundía y yo dije bueno iglesia yo tengo un compromiso con ustedes pero primero no tengo con mi familia primero no tengo con mis hijos hermanos si ustedes ven que yo llego tarde a la iglesia no les voy a explicar la situación solamente oren no se pongan no se sientan mal voy a llegar tarde a la iglesia porque hay algo que tengo que recibir usted y yo podemos irnos a la iglesia dejar los hijos por ahí brincando y saltando y haciendo lo que quieran y usted no sabe qué está pasando con sus hijos usted tiene que traerlo a la iglesia enseñarle a amar la obra de Dios enseñarle a ellos quién es Dios enseñarle reverencias por las cosas de Dios y yo me llevaba a mi muchachito lo buscaba donde se me incundía y me lo llevaba para la iglesia y cuando me iba a hacer silicio me llevaba a mis seis muchachos para la iglesia y el que me dijera que me iba a ir a un año iba a hacer silicio y hay el que dijera que estaba pasando trabajo y hambre porque pasamos muchas y yo le dije a ellos los diez precios y le dije mira nadie le diga que yo estoy pasando trabajo está pasando hambre porque nosotros los cristianos nos bendigamos Dios suple y manda a quien tenga que mandar para suplir aleluya y Dios no hizo por mí yo nunca tenía un trabajo hermoso ni una salvencia económica ni una entrada muy buena pero Dios suplió para que creara a mis hijos Dios lo hizo por mí bendito sea el Señor y que bueno cuando nosotros aprendemos a confiar en el Señor aunque pasa lo que pasa yo le invito a usted a agarrarse como dice la gente del Señor y no soltarse nunca y aunque usted vea lo que pase sigale creyendo a su Dios aunque pase por lo que pase amado no dude de la eficacia del poder de Dios en su vida porque esos seis hijos que yo tengo le sirven a ese hijo y esas dos niñas maltratadas yo quiero que ustedes vean como le sirven a Dios como aman a Dios y no porque son mis hijas como aprendieron a perdonar aunque le pasa eso amado la mujer que le acontece eso el hombre se cambia de hombre a mujer y las mujeres se cambian a hombre usted usted ¿me entiende lo que me está diciendo? que cuando el diablo se mete para hacer una cosa así para cambiar el estatus de la familia por completo pero mi Dios no permitió que eso aconteciera preservó mis hijos preservó mi familia hasta ver el día de hoy lo ha preservado lo ha guardado y el que va mi Señor por ahí no dice que han sido maltratados que no han sido abusados porque son gente oye que se les prende para amar para socializarse para convivir con la gente bendito sea el Señor son amados porque Dios ha puesto la gracia en ellos pero eso no pasó porque yo era una mujer importante o porque tenía un poder muy grande o porque yo era la niña más linda del Señor eso pasó porque Él quiso derramar su gracia hermosa quiso mostrar su amor en nuestras vidas para gloria suyas ¿con qué le pagamos al Señor? si usted ve caminando cuando le hace mi risa de lado a lado me dice esta mujer no tiene problema esta mujer no ha pasado por nada y cada día él te ve la sonrisa porque a Cristo hay que se reino que no se espere agarrando porque Él merece que usted lo adore y que no haya límites para adorar su grandeza que no haya barrera ninguno que le impida que usted adorara el nombre glorioso en todo poderoso al amado ser el Señor como dije anteriormente soy un milagro vivo de la grandeza del Señor y usted me ve aquí fortalecida y caminando es porque Él me permite caminar porque si hubiese sido por mí ya que hubiese muerto pero Él me dio vida y vida y la mitad así que Dios lo bendiga amado esta noche Dios lo bendiga amada y como lo dije anterior solamente le di una fracción que el testimonio lo que tenía es largo